Para mí, yo trato a todo el mundo igual, de que todo el mundo no me trate a mí igual, pero yo no afío, como le diga, a una gente, pero pasado con nadie. Los piropos son algo muy hermoso para la mujer, y en realidad la persona y el caballero que se dedica a tirarle un piropo a una mujer, en realidad se puede decir que existen caballeros todavía en República Dominicana. Es una poesía muy hermosa, sale a mujeres. Si uno está enamorado, piropea a una muchacha, que se vea bien o algo, y ella por lo menos se siente bien al piropiar. Tú lo puedes oír, pero tú tienes que observar, porque a veces son piropos que podrían tal y a veces salir bueno, pero a veces no. Hay varios tipos de piropos, hay diferentes tipos de piropos, vamos a decir. Pero si es un piropo decente, la mujer lo recibe bien, pero ahora si es un piropo que se pasa de la raya, y ahí sí ya sería como acoso. Que hay ciertos hombres que hablan sobre el piropo, que le dicen piropos a las mujeres, pero son muy insignificantes. Yo considero que no... depende del piropo que le tienen. Que son hombres ignorantes, son personas ignorantes. Bueno, eso quiere decir que es falta de ética y de educación. La ignorancia existe, y hay muchas versiones y personas. No se puede molestar, porque si usted habla con una persona y no le pone asunto, creo que tiene que levantar, pienso yo. Bueno, que tienen que seguir para adelante y también. Están mal, pero no es obligado. Y también depende de la forma que ellos lo digan, ¿me entienden? La mujer no tiene que gustarle a todo el hombre y recibirle lo que le digan igual. Es un parque, un parque, un malecón, un lugar así. Trabajo no, el trabajo no. Y ahí hay que tener sus diferentes reglas, sus normas y cumplirlas. En la calle, en el trabajo ese no se toma muy bien ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!